¿Puedo? ¿Puedes llevar? ¿Hacía de dos tasas? ¿Cómo viste el partido? Bien, creo que fuimos superiores más en el segundo tiempo contentas porque nos vamos con un triunfo el debut siempre es difícil Inglaterra es un rival duro, pero creo que hicimos como un partido y lo terminamos ¿Cómo ves el equipo para el partido de mañana? Bien, lo veo bien, creo que un triunfo siempre gira para adelante da confianza, nos motiva más y creo que vamos a salir con más ganas mañana Bueno, toda la suerte para mañana Muchas gracias